El alcalde provincial convoca a la primera consulta pública de seguridad ciudadana a realizarse este jueves 30 de marzo a horas 4 de la tarde en el complejo del comedor infantil frente a la comisaría de barranca. Contaremos con nuestras autoridades provinciales. Amigo vecino, ven y sé parte de la primera consulta pública de seguridad ciudadana. Invita, ingeniero, Elgar Marrero Saucedo. Todos por la seguridad, todos por la vida. Gracias por ver el video.